¡Sara! ¡Un nuevo desafío! ¡Hola! Soy Sara. Hoy les tengo un desafío. ¡Guau! ¿Qué será? ¡Dominar el hula hula! ¡Uh! ¿Pero por qué se llama hula hula? Quizás porque cuando gira, hace hula hula. ¿Cómo? Hula hula hula. ¡Claro! ¿Y será muy difícil? ¡No! Como muchas cosas, la práctica hace el maestro. Les voy a enseñar algunos trucos que iban a ser más fácil dominar el hula hula. Genial. Entonces, la primera pregunta. ¿De dónde sacaste tu hula hula? Yo lo compré en una feria o también lo pueden hacer en un supermercado. Fácil. ¿Empecemos? Empecemos. Primer paso, dejar el hula hula a un lado. ¡Uh! ¿Cómo vamos a aprender a usar un hula hula sin un hula hula? Pues primero hay que ponerse en posición. Van a abrir un poquito las pies. Así. Van a poner sus manitos así. Manitos así. Y van a hacer esto. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Y ahora, este movimiento de adelante y atrás lo van a hacer circular. Así. Adelante, atrás, a un lado, al otro. Adelante, atrás, a un lado, al otro. Adelante, atrás. Es como una canción, Sara. Adelante, atrás, a un lado, al otro. Ahora, el momento de la verdad. ¡Nuestro hula hula! ¡Uh! ¡Chachachán! Bueno, después de eso, tenemos que pegar nuestro hula hula a la espalda. Pegado a la espalda. Ok. Y ahora vamos a hacer girar el hula hula. ¡Ah! ¡Yú! ¡Uh! 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 ¡Oh! Se cayó. ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ula hula 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 hula! Adelante, atrás, a un lado, al otro. Adelante, atrás, a un lado, al otro. Sara, ¿la práctica? ¡Haz el maestro! ¡Vamos de nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Adelante, atrás, a un lado, al otro. Adelante, atrás, a un lado, al otro. Adelante, atrás, a un lado, al otro. ¡Vamos de nuevo, Sara! ¡Desafío Sara! Adelante, atrás, a un lado, al otro. Adelante, atrás, a un lado, al otro. Adelante, atrás, a un lado, al otro. Sara, que sí caeréis. ¿Y si lo hacemos más lento? ¡Señor director! Y... Adelante, atrás, un lado, otro. Hula, 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 hula. Adelante, atrás, un lado, otro. Hula, 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 hula. Adelante, atrás, un lado, otro. Hula, 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 hula. ¡Qué pasaste, Sara, eres seca! Sí, porque siempre en mi casa practico un poco. O sea que la práctica siempre... ¡Haz el maestro! ¿Y tú? ¿Lo puedes hacer? Sí. Y... Hula, 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 hula. Yo lo puedo hacer. Hula, 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 hula. Hula, 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 hula. Gracias por ver el video